Y seguimos camino a Elimination Chamber. Este sábado, horario especial para comenzar. Por favor, revisen su programación local para que no se queden por fuera. Al igual que la previa de WWE, revisen la página de WWE Español en las redes sociales. En el ring, Cody Rhodes. Drew McIntyre caminó a ganar en la cámara de la eliminación. Otra vez, como lo hizo en el pasado. Sin embargo, el hijo del sueño americano es un gran obstáculo. Lo rompe espina dorsal. El McIntyre por la victoria. Uno, dos y no hay tres todavía para el guerrero escocés. Gran homenaje a su padre, pero luego... ¡Drew McIntyre es alguien de sentimentalismo! ¡Uno, dos y no hay tres todavía! Lo vi venir, lo vi venir de parte de Cody. ¡Qué poder, qué poder el de Drew McIntyre! ¡Qué es el escondido de ese paso, por favor! Drew McIntyre necesita esta victoria. Necesita decírselo a los otros cinco contrincantes que tendrá dentro de Elimination Chamber. ¡Yo puedo hacerlo! ¡Yo voy a hacerlo! Estamos hablando de dos de los absolutamente mejores en el planeta. Punto y se acabó. Y dos hombres con muchísimo que probar. En uno de los caminos más difíciles que cualquier superestrella se puede encontrar. A pasos de Wrestlemania y para colmo todavía pasos de Elimination Chamber y lo que eso implica. Para Drew McIntyre que con su cuenta regresiva le está contando. ¡No! Lo madruga justamente Cody Rhodes. Cody Rhodes haciendo de la suya un pedigree. Dice que no McIntyre. Lo detiene en seco. Busca la DDT del futuro. Lo vuelve a bloquear. Busca la pedigree. ¡Y! ¡Y! ¡Cámon! El galo con el centro de Green que está agresado. Está agotado. No puede continuar lo que quería. De una manera u otra tenía que terminarlo. Lo logra, pero ahora tiene que darle un empuje más. Si quiere una cobertura. Un empuje más. Si quiere llegar tal vez a un nefasto cruce de caminos para Drew McIntyre. ¿Cómo le va a hacer un cruce de caminos si está tendido cuán largo es? Es muy difícil. Parece que es lo que va a necesitar para acabar con él. Y mira. Mira. Ahí vamos. Ahí vamos. Cuidado. Buscaba la patada de Zastri. Se encuentra rápidamente. El beso de Glasgow. McIntyre. McIntyre. Mira, 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 mira. ¡Como Olga! Una DD explosiva. ¿Cómo lo engancha por los brazos? Uno, dos. Y... ¡Oh, qué como una araña para que no pueda moverse! La DDT del futuro por poco cambia por completo. El futuro de Corey Brooks en este combate. Pero aquí sigue dando de qué hablar no sé cómo. Porque, sobre todo después de eso, tiene que estar super mareado. Ese beso de Glasgow fue brutal en pleno vuelo. Y el único futuro que está para mí en más peligro en este momento es justamente el de McIntyre. ¿Por qué? Porque Elimination Chamber está más cerca de WrestleMania. Pase lo que pase, si le pasara algo a Cody, tiene más tiempo para recuperarse, por decirlo de alguna manera. Pero McIntyre no tiene tiempo. Es este sábado la cita que él tiene con su futuro, con su destino, con WrestleMania. ¡Oh, oh! Cody, 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 Cody. ¿Lo vas a hacer? Super Black lo hizo, no sé ni para qué, lo pregunto. Estamos hablando de Cody Rhodes. Él hace lo que parece imposible ser posible. Uf, me recuerdas cómo con un ala rota llegó al infierno y salió básicamente volando. De verdad que este hombre puede hacer lo que sea. Y para colmo, tiene a todo el universo detrás de él que no ha dejado de cantar su nombre y de decir ¡This is awesome! Porque de verdad, ¡qué combate! ¡Oh, super! ¡Super Carter! ¡Super Carter! ¡Cómo lo hace uno! ¡Oh! Y cómo se eleva, cómo brinca de lado y lado. Y para corregir lo que dijiste, no ha podido hacer todo lo que ha querido porque no ha logrado vencer a Roman Reigns. Las razones son las que ustedes quieran. No lo ha logrado vencer. Ahí está señalando el cartel de WrestleMania. Está encendido. El hombre que busca terminar la historia. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Es Jimmy? ¡Ese es Jimmy! ¡Jimmy Uso! ¿Y Jimmy Uso quién? ¡Por favor! ¡Qué lejos! ¡Cuidado, cuidado! ¡El cruzado de camino! ¡El cruzado de camino! ¡Ey, ey! ¡Sincoa con el punzado Samoano! ¡Sincoa con el punzado Samoano! ¡Le acaban de robar quizás la victoria! ¡El linaje aquí de la nada! ¡Pero por favor! ¡Eso no es culpa de McIntyre! ¡Ojo! ¡Eso no es culpa de McIntyre! ¡Si le vienen a dar un regalo, estira esa mano! ¡Y! ¡Ah! ¡La Kramer se produce! ¡Tiene que hacerlo! ¡Uno, dos y tres! ¡Tenía que hacerlo! ¡Que nadie lo mire feo! ¡Tenía que hacerlo! Advertencia de Roman Reigns Advertencia de la propia Roca Y mira donde trina esto Nos lleva a declarar como el ganador A Drew McIntyre Hay guerras en las que uno no debe meterse Y la guerra que se ha buscado con Rose No sé, honestamente, con todo lo que lo admiro y lo respeto No sé si pueda ganarla El linaje siempre ha sido muy fuerte Y ahora con el más grande de todos los tiempos La Roca al lado de Roman Reigns Señores, con todo respeto Se le ha subido tremenda gana a la batea A Cody Rhodes El enemigo presente constantemente No importa donde, no importa la hora Pero a mí me parece que Drew McIntyre es un hipócrita Vamos No, 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 no Llevarse una victoria como esa y qué Tú ves que él está conflictuado Él no está contento con lo sucedido Pero qué podía ser Se han costado, campeonatos, se han costado con partes Y que aprovecha un ataque ahora para acabar con Cody Rhodes ¡Horripilante! Pero bueno, los gigantes son los problemas masivos en el camino a WrestleMania Si solo Zicoa le hizo eso a Cody, al igual que Jimmy Uso Se apareció de la nada No se suponía que estuvieran aquí Ese es Cody Rhodes el que quiere terminar su historia ¿Para qué combate para compensar Monday Night Raw y esta noche aquí en el instrumento central Con 619 días Jey Uso Hunter, campeón intercontinental Se enfrenta Jey Uso Podrá terminar Fedor, campeón intercontinental ¿Para, campeón interro Ese es Cure